Los primeros peregrinos de distintas partes de la República arriban a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, previo a las festividades del 12 de diciembre, con el fin de agradecer a la Virgen por escuchar sus plegarias. Venimos aquí todos con fe, y más que nada para agradecerle a la Virgencita que todos estemos bien y con salud. También, peregrinos chiapanecos de la colonia El Refugio, Chiapá de Corzo, visitan el altar guadalupano para cumplir por segunda vez su promesa ante la Virgen de Guadalupe. Salimos de tres de allá en Chiapá de Corzo, para llegar a once o doce de allá. Ya llegamos, ya estamos acá. Tanto queríamos saludar a nuestra madrecita y ahora ya estamos por acá. Hoy vamos a quedar, hoy nada más, ya mañana salimos para nuestro destino. A su vez, otro grupo de peregrinos provenientes de Xochimilco visitaron el templo, continuando una tradición establecida en 1957. Agradecer porque nos da un año más y que seguimos bien allá en Xochimilco. Pues sentimos, venimos con mucho amor y pues decirle que Dios nos deja un año más. Entre arreglos florales, imágenes, música, oraciones y demás actos de fe, los feligreses de distintas partes del país se darán cita a los próximos días para agradecer y encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Con información de Miguel Torres y Miguel Villa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.